El sábado 16 de septiembre de 2023, Shakira llegó a su ciudad natal, Barranquilla, para realizar el acto inaugural de entrega del centro educativo Nuevo Bosque, Pies Descalzos. Alrededor del mediodía, la artista arribó a la institución en compañía del alcalde Jaime Pumarrejo Haynes. Shakira expresó su gran agradecimiento con la administración local y mencionó la importancia de este proyecto para el impulso de la educación en la ciudad. El nombre mío y el de mi fundación Pies Descalzos expresó mi inmensa gratitud y mi orgullo de contar con aliados y amigos como la alcaldía de Barranquilla, la fundación CAISA, la fundación FC Barcelona y la fundación educativa LCI para cumplir un nuevo sueño, construir un nuevo colegio en Barranquilla y seguir apoyando a las niñas, niños y jóvenes de la ciudad, mencionó la cantante. El acto inaugural asistieron habitantes de la comunidad de barrio Nuevo Bosque, principales beneficiarios del proyecto educativo y cientos de fans, quienes mostraron su emoción y cariño por Shakira, cantando varios de sus grandes éxitos. El comedor de la institución se instaló en la pantalla gigante con la que se proyectaron videos musicales del artista y su más reciente presentación en los MTV Premios, donde recibió el premio a la mejor colaboración del año, Te Quedo Grande, junto a Karol G. ¡Gracias!